No sé que esta noche a la cita no llegarás Si tienes un nuevo amor de mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que yo en un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño solo te pido un favor Regálame esta noche aunque me fijas amor Te besaré así para no verte partir Que al abrir los ojos y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño solo te pido un favor Regálame esta noche aunque me fijas amor Te besaré a ciegas para no verte partir Y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Si yo pierdo tu cariño solo te pido un feliz Serás bien a quien quieres o perder más